El Departamento de Policía de Texas interrumpe un intento de tráfico de personas en la US-57 en el condado de Maverick. Un patrullero del DPS detuvo una camioneta Dodge y recuperó a seis inmigrantes indocumentados ocultos dentro del vehículo. Rubén Méndez, de San Antonio, fue arrestado por tráfico de personas. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. Habla de que no corroboraron. No, no, no estamos, yo. Ven para acá, dame esa, esa me apretó mucho, ahorita. No están heridos, lastimados. No corran, ¿no vieron? Están heridos, ¿no? No. ¿Quién es? 18. 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 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Nao. Mundo Nao presenta especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 PM Tiempo del Este especiales por Mundo Nao. Mundo Nao te presenta Detrás de la Comida. Descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños. No te pierdas este show todos los jueves a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Nao. Prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida. Te esperamos en Mundo Nao. Es Lagos. Mino Nao Mundo Nao Gracias.